Hola, un abrazo para todos, aquí estoy el fiscal de la información, tranquilito, calmado, esperando el partido de hoy, 6 y 10 de la tarde, veo la nómina y también tengo que reconocerle que dejó a un lado tanto canterano, no sé si la crítica hizo mella, no tener en cuenta a André Estupiñá, a mí no me parece, yo no entiendo por qué en este Deportivo Cali técnicos como de la Pava y ahora este señor Cocho Patiño, se las cobran a jugadores como Montaño, se las cobran a jugadores como el caso de André Estupiñán, por errores que han tenido, me parece que son jugadores que deberían sumar a mi canal de YouTube, que es un canal para todos ustedes, para todos los entes del Deportivo Cali, yo nunca lo voy a cortar, en la medida del respeto nunca va a pasar eso, que yo los corte, pero sí quiero decirles una cosa, ustedes pueden tener todo el derecho a defender a los directivos del Deportivo Cali, pueden que sean sus amigos, son asociados que los quieren, mire, o son los familiares, como me he dado cuenta, mire, yo he puesto de claro una cosa, he puesto de claro una cosa, para mí, para mí, y lo he sabido, tengo claro que los tres dirigentes con los que yo digo que son de los pésimos en administrar un equipo, que han pasado por el Deportivo Cali, yo lo vuelvo y lo digo, yo con esa gente no tengo nada en lo personal, porque sé que son buenos hijos, buenos esposos, buenos maridos, buenos amigos, sé que son buenos administradores de sus negocios, sé que son exitosos, sé que son muy buenos en sus casas y todo, no, lo mío es una discusión por el manejo del Deportivo Cali, ¿cómo se le ocurre que yo con los de Juan Castilla, que no juega, y que porque no tiene el Cali para 50 mil dólares, hombre, ese jugador lo necesitamos, ¿cómo voy yo a decir que no, no es que no puede jugar porque no tiene 50 mil dólares? ¿Para qué traes un jugador de esos, ilusionas al hincha y después sos tan mal administrador, que no tienes cómo pagar el contrato, cómo pagar las cosas, entonces ¿para qué haces eso? ¿son mal dirigente o no? Obvio que sí, y porque yo pienso que decisiones como las de no tener a jugadores es porque los dos empresarios dirigentes ayudan mucho, ¿cómo voy yo a no darle palo a estos dirigentes? Yo no soy malintencionado, ni tengo destruido al Deportivo Cali, lo tienen destruido una cantidad de asociados que durante muchos años la han embarrado, pero en esta hay muchos que la quieren corregir y en la Asamblea Extraordinaria del 27 va a haber sorpresas agradables, pero ¿cómo me dicen ustedes a mí que esta gente quiere hacer todo bueno cuando Aria Junior es un hombre que como directivo entra al Deportivo Cali, entra al Deportivo Cali ganando en elecciones y resulta de que el gerente puesto por los dirigentes, ¿cómo es posible que si el señor está ahí no sean capaces de tener en cuenta que le escondió los papeles a Aria Junior para que el Ministerio del Deporte que lo estaba reclamando ya ha liberado del aval, se hizo el loco, se quedó callado, ustedes no, ustedes pueden defender al que quieran, les quiero anticipar y comentar que ustedes ante todo tienen un canal democrático abierto que es este, pero tampoco ustedes me pueden venir a obligar a que yo diga lo que ustedes quieren decir, a que yo escriba y responda como ustedes quieran escribir cuando realmente el canal lo produzco yo y los contenidos los hago yo y yo también soy hincha del Deportivo Cali y yo amo al Deportivo Cali, así ustedes algunos, porque le doy a sus amigos dirigentes o a algunos jugadores amigos o a sus amigos de Jaime de la Pava, los amigos del señor Cocho Patiño, pues yo les he dicho la historia con de la Pava, estos días me lo encontré, pasó, iba en carro, me pitó, lo saludé, siguió derecho, no pago nada, me saludó, él es hombre del fútbol, no creo que tenga odio hacia mí ni yo hacia él, fueron discusiones y seguramente en alguna oportunidad nos vamos a sentar a tomarnos un café y vamos a hablar de fútbol y le voy a grabar un video y se acabó. ¿Nómina para hoy? No sé, estoy viendo la nómina acá, no sé, el arquero pues tiene que ser Alejandro Rodríguez, el lateral por derecha es Marulanda, los dos centrales tienen que ser el pelado Palacios y el pelado Caldera, ¿no? Por izquierda me imagino que va a jugar Kelvin Osorio, me da miedo que este señor sea defensivo, entonces coloque a Mejía, coloque a el jugador, ¿cómo se llama? Juan Manuel Valencia que está bien y de pronto le da por colocar otro volante de marco y coloca al pelado, ¡ay sí! ¿verdad Alcantelano? De pronto coloca a Freyley Moreno, de pronto lo coloca y va a colocar solamente a Reina, va a dejar a Juan José Córdoba, imagino que en punta de pronto coloca a Montero, pero como son cambios que un técnico puede hacer, a mí este señor no me va a meter los dedos a la boca, Jocho Patiño, sí le quiero decir una cosa señor, América le dio un ejemplo que usted no ha podido ni ante millonarios, no ha podido ni ante el equipo de Águilas Doradas, no ha podido ni ante Atlético o Caramanga y ahora ni este partido imponer condiciones, entonces usted cree que yo voy a estar contento y tranquilo de creer que usted es uno súper ofensivo y demás, no, demuestre señor Patiño, ataque hoy y demuestre que el Deportivo Cali le va a ganar hoy al equipo de mención, ¿listo? Demuéstelo, solamente eso, gane, no queremos más, ¿ok? Gane, 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 las hinchas, dígalo, dígalo, venga, venga doña Pepsi, dígalo, doña Pepsi, venga, 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 venga doña Pepsi, doña Pepsi es hincha del Deportivo Cali y doña Pepsi sufre por el Deportivo Cali, doña Pepsi, ¿usted sufre o no sufre como hincha? Totalmente, muchísimo, de cero a fin. ¿Quiénes sufren en su casa como hincha del Cali? No, todos somos caleños y bien caleños. Todos son Luis Eduardo Reyes, elijo todos. Totalmente todos. Ya, ¿volvió al estadio? Sí, claro, apoyar a mi Cali. ¿Y no se sufre mucho cuando uno pierde en un estadio como pierde el Cali? Creo que termino a punto de infartarme, sufro muchísimo. ¿Pero hoy le cree que le vamos a ganar a Jaguares? Ay, totalmente, siempre con la esperanza puesta. ¿Y don Luis Eduardo? Ay, no, no me digas que es el que más sufre, yo creo. Pero sufre calladamente, ¿no? Porque no, no. Totalmente, sufre y grita, créame que grita muchísimo. Ay, venga, 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 que aún no lo sabemos, porque siempre acá es muy serio. ¿Cómo así Luis Eduardo Reyes grita, se enloquece con el Cali? Totalmente, es otra persona diferente, apasionado a su fútbol. Bueno, doña Pepsi, muchas gracias. Perfecto, mire doña Pepsi. Muy bien, me alegró, me alegró definitivamente. Cierra ella como debe cerrar. Un abrazo para ella, un abrazo para Luis Eduardo Reyes que es el jefe acá en los estudios de Radio Reloj, Radio Reloj, Radio Reloj, en la capital Vallecaucana y por supuesto que esperando que el equipo hoy derrote como debe derrotar a Jaguares. Así termine yo hoy esta nota. ¡Chao!